Hola a todos, en el vídeo de hoy os quiero enseñar cómo pasaría de un maquillaje de día a un maquillaje de noche Lo que llevo ahora mismo es un look que suelo llevar muy a diario Muy a diario, no, a diario Que es base de maquillaje, un poquito de colorete Un par de sombras para dar profundidad al ojo, máscara de pestañas Es algo con lo que podemos ir a trabajar por ejemplo o pasar el día Pero luego llega la noche y a veces no te apetece desmaquillarte entera para volverte a maquillar Entonces sobre lo que ya tenemos os voy a contar cuáles serían los pasos que yo haría para transformar un maquillaje de día en un maquillaje de noche Y espero que os guste Bueno yo realmente lo que es mi realidad de ahora mismo no llevo maquillada todo el día sino que me he maquillado hace un rato Entonces tampoco necesito retocar bien la base y demás Pero el consejo que os doy es que sobre lo que tengáis paséis primero una brocha limpia para quitar todo el exceso que podáis tener de polvo De bueno, de lo que es todo el día También que uséis papelitos matificantes para retirar todo el exceso de grasa del rostro Tanto de grasa como de base de maquillaje que haya podido estar expulsando la piel a lo largo del día Y después sí, podéis coger la base de maquillaje con una brochita A mí sabéis que me gusta mucho esta por ejemplo de Bobbi Brown Y que a pequeños toques os vayáis dando donde más necesitéis Yo voy a dar un poquito la zona de las mejillas que esta zona la tengo como más desnuda No sé cómo decirlo Aplico con los dedos primero por donde yo veo que necesito más cobertura A lo largo del día seguramente pues la nariz que siempre estamos tocándonos la nariz, la barbilla Son las zonas un poco más afectadas y también Bueno, en mi caso las mejillas porque es donde tengo el poro más dilatado Y donde más expulsa la base a lo largo del día Y esto ya os digo que donde veáis vosotros que tenéis más necesidad de volver a aplicar la base después de todo el día La barbilla también, alrededor de los labios Volveré a aplicar un poco de corrector en la zona de la ojera Porque también se va desgastando bastante a lo largo del día Sobre todo pues si usáis gafas o pasáis mucho tiempo delante del ordenador o cosas así Es una zona en la que no aguanta mucho el maquillaje Lo fundo con la base Y matizo con polvo suelto Sobre todo la zona de la ojera Pero el resto del rostro si queréis lo podéis matizar con polvo compacto Porque así también os va a cambiar un poquito la textura de la base Os va a dar más cobertura y se va a fijar mejor El maquillaje de ojos que llevo como veis es un poco de sombra para dar profundidad Pero realmente no tiene color y máscara de pestañas Así que lo que voy a hacer es sobre lo que ya llevo Sobre lo que ya llevo voy a marcar todavía más el ojo y modificar un poco los tonos Voy a utilizar esta paleta que he recibido hace poco de Zoeva Y la verdad es que la estoy utilizando así para conocernos Y no sé, me está gustando mucho Primero voy a marcar la cuenca Con una sombra marrón oscura La integro con una sombra un poquito más clara Color piel, un poquito más subida del color piel Y termino debajo de la ceja con un tono hueso Véis que solamente con las sombras ya tiene más profundidad del ojo Para dar un punto de color al maquillaje voy a utilizar esta sombra rojiza Que tiene mucho destello, la verdad es que me parece súper bonita A mí estos tonos me enamoran Y la aplico en el centro del párpado móvil Es que no sé si se aprecia, pero es preciosa Y voy subiendo hasta el difuminado que hemos marcado más oscurito La idea de este tipo de maquillaje también es que sea rápido Porque muchas veces llegamos a casa Y nos damos al cine o lo que sea Y necesitamos hacer ahí un cambio de look rápido Así que no por eso O sea, no va a estar muy elaborado Pero no por eso va a quedar mal, digamos Integro ambas sombras con el pincel de difuminar Voy a delinear los ojos con un lápiz negro Llego hasta la mitad del párpado A una línea bastante gruesa Y lo mismo en el inferior Un poquito en el extremo Y ahora voy a utilizar este pincel de difuminar Este es el de Bobbi Brown Uno que tengáis así pequeñito También os serviría uno biselado Y voy a fundir todo ese lápiz Fundo bien todo el lápiz Pegándome bien a la línea de las pestañas Que no se note tampoco mucho corte Pero sí que se vea esa intensidad del negro Ahora con una sombra negra y con un pincel biselado Matizo ese lápiz Hago la sombra más intensa Pero sigo dejando que se quede bastante perdido No quiero un eyeliner súper súper remarcado Tengo aquí una cicatriz Y siempre me pasa lo mismo Que parece ya manchado Y parece que no me acostumbro A que tengo una cicatriz ahí Para la línea inferior utilizo una sombra marrón Con el mismo pincel Para que haga la mezcla un poco de ambos colores Que me dé profundidad Pero que tampoco me quede muy intenso Así que haría el maquillaje de ojos Depende también un poco de vuestro gusto Podéis marcar la línea inferior La línea inferior La línea de agua de negro Eso va un poco con gustos Yo lo que voy a hacer es darle un puntito de dorado Con el lápiz 601 de Kiko Y sigo dejando la mirada abierta Pero ahí con ese puntito de color Doradito Que me gusta Las cejas generalmente no las vuelvo a maquillar Pero sí que le doy un poquito de fijador Como hemos vuelto a aplicar polvo y demás Para que se quede limpia La maquilla un poquito Y la deja ya fija Y algo que es bastante complicado Y algo que es bastante complicado De volver a maquillar son las pestañas Así que os voy a enseñar como lo hago Voy a utilizar un disco desmaquillante Bastoncillos Y un poquito de agua micelar O desmaquillante de ojos Lo que tengáis a mano Mojo el bastoncillo en el agua micelar Dobro el algodón Y lo que hago es limpiar la punta de la pestaña Para que se reblandezca la máscara Y así podamos volver a aplicar Tenéis que tener en cuenta Que sea solamente en la punta de la pestaña Para que no modifiquéis el maquillaje Y no desmaquilléis la línea ni nada de eso Y una vez hecho eso Ahora ya sí podemos volver a aplicar Máscara de pestañas Para que se quede más intensa Y también lo mismo Si ha caído algo de sombra Que quede negra negra Una vez he terminado con los ojos Paso al rostro Y voy a potenciar el contorneado Porque realmente En el maquillaje de día No me suele hacer nada Utilice la paleta Shade and Light De Kat Von D Que es la que estoy utilizando últimamente Para hacerme el contorneado siempre Y me voy a marcar el pómulo Altito Para que me dé más Profundidad al rostro Marco un poquito Los laterales de la nariz Pero con muy poquito producto La zona de la sien Nacimiento del pelo Y con el tono claro Marco justo por encima Para marcar bien esa diferencia Que se note más el contorneado Y que el pómulo quede también más resaltado El centro de la nariz Y la barbilla Utilizo el mismo colorete Que llevaba puesto antes Lo aplico muy poca cantidad Porque este pigmenta mucho Que también es de la paleta de Zoeva Y a toquecitos Y lo voy fundiendo Tanto con el contorneado Como con el iluminador Digamos en mate La nariz Siempre se lleva un poquito de colorete Y para marcar el iluminador bastante Que por lo menos a mí por la noche Me gusta que esté bastante marcado Voy a utilizar una combinación Un iluminador en crema Este es de Jewel El tono Tiare Y el de Beca De Jacqueline Hill Los dos Os intento dejar enlaces De Amazon Porque aquí en España No lo venden Pero vamos Todos los productos De los que estoy hablando De los que estoy utilizando Los tendréis como siempre En la caja de información De este vídeo Justo en la zona alta Del pómulo Donde está el huesito Ahí aplico El iluminador en crema A toquecitos Lo aplico con los dedos Porque así se va fundiendo Con la piel Para que no quede ahí Luego un corte feo Y ahora muy poquita cantidad Utilizo el de Beca Justo por encima Y queda Potentísimo Claro El polvo Sobre Sobre la crema Me encanta Un poquito La punta de la nariz Suelo aplicarme También justo En el centro Del tabique Hay un puntito Encima del Del labio Y a mí así Me vale En cuanto a los labios Os podéis poneros El tono que queráis Si os queréis poner un rojo O un nude Depende de lo que vayáis a hacer Si vais a cenar Yo me voy a poner otra vez El mismo que llevaba Que es un gloss de Maybelline Pero porque a mí me gusta Bueno Depende de lo que vaya a hacer Y si hoy voy a salir Y voy a hablar mucho y tal Prefiero no llevar el labio Muy potente Y también porque últimamente He llevado tanto granate Cuando he salido Que luego me veo las fotos Y digo Siempre igual Así que hoy Lo voy a llevar más clarito Bueno pues así quedaría Este sería un maquillaje de noche Que podría ser mucho más intenso Pero bueno Quería que veis un poco El paso a paso De los pasos que doy Para pasar de un maquillaje a otro Y nada más Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Chau 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 Chau